Y se fueron las participantes de la cuarta competencia en Quindelan. Retrasa Rest of the World. Se ha quedado en la última posición. Viene Tempers Frye a buscar la punta. En el segundo lugar se coloca Mopis Pleaser. En el tercer puesto, Our Shinanigan para el cuarto. Lo está haciendo My Shot. Junto a ella por dentro se moviliza Define the Last. Más atrás está Chantal's Hope. Luego por dentro la está acompañando la número 4, Baudeltyne. Y se quedan en las últimas posiciones. With the Bump, penúltima Ender's Fashion. Última Rest of the World. Pasaron en 23 exactos el primer cuarto de milla. Y continúa señalando el camino Tempers Frye, la número 12. En el segundo lugar se mantiene Our Shinanigan. Cuando ingresan a la recta decisiva. Para el tercero por dentro avanza Mopis Pleaser. Sigue adelante el 12. Tempers Frye está tomando ventaja. Trata de cazarla por fuera el 9. Our Shinanigan desde el tercero avanza el 5. Define Last. Adelante el 12. Tempers Frye insiste por fuera Our Shinanigan. Pero el 12 con el astro para Meño Saez. Está adelante. Vuela por fuera el 9. Final de lujo adentro. Sostuvo ventaja el 12. Tempers Frye. Tempers Frye. El segundo lugar es para Our Shinanigan. En el tercero Define Last. Cuarta Badwell Time. Quinta arriba la número 7 Mopis Pleas. Al final sufrió. Pero se les vino de punta a punta. La número 12 Tempers Frye. Otra hija de Becoma. Ganadora ahora con el astro para Meño. Luis Saez para Michael McCarthy. En tiempo de 1-11-2 para Seifer Luns. En la pista de Arena.